Legión de Endgame. La cosa es bastante simple. Amigos por siempre y Noed. Nos va a dar un 10% de velocidad de movimiento cuando se terminen los generadores. Resistencia y furia espiritual por hacer la gracia. Y sin salida, para aguantar el máximo posible antes de que se abran las puertas. Desembarco en Toa. ¿Para allá que vamos? Uhhh, todos juntitos de ataque. Creo que no llegaba al último. Vamos a ver a dónde andará. Está más que claro que tengo que ir manualmente porque si no... Segundo cero y ya estamos perdiendo los generadores. Completamente legal. Hay que hacer nuestra parte de la comunidad y ir poniendo estas cuestiones. ¿Cómo! Senta. Yo necesito mis stacks. ¡Ah! Ah, sí, tú ponete adelante nomás. Y listo, ya tenemos amigos por siempre. Agilidad y bala conmigo, wow. Y ven aquí, no hay nada. Y necesito tu stack, así que... Al suelo. Efectivamente, aquí estaban. Escucho a otro más. Más stacks. Aunque la verdad ya no hace nada. Cuando ya tenís 15 es... Es lo máximo que puedes tener. Uh, va por fuera. Y al Sotanop. Creo, creo, creo que con esto ya son todos. Sí. Ahora hay que hagan solo los dos que quedan. Y ahora es cuando debería... Hacer algo la build. Ya te vimos, ya te vimos. Vamos. Bueno. Que no se diga que no hubo un intento A ver, es que no quiero tunelear Voy a esperar a que vuelva el poder nomas y no se, intentar perseguir a la Junjin Junjin a la Glored, a alguna otra que no sea la otra ya que están muertas Sin palabras la verdad, sin palabras La verdad es que lo siento pero... Uy, están hablando de aquí Pasando lo máximo posible De verdad Creo que le he sacado mapa Le he sacado mapa lora, dos de mis cuatro perks que te va a... Que a cualquier otra cosa Obviamente me van a ir al terminarlo No me están Bueno Que? Si, ya viste que tengo no hay... Mucho más no había que hacer Que? 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 Jeje…